Glee, buscando la fama. Hoy presentamos Títeres. ¡Perfecto! Estamos todos. Gracias equipo Pamela Lansbury por reunirse tan rápidamente. Mira, tuve que cambiar mi sesión de dialectos, así que ¿cuál es la emergencia, Kurt? La emergencia es que acabo de firmar nuestra primera presentación. Oh, impresionante. ¿Dónde? ¿Cuándo? Este jueves a las 7.30 pm en el mejor lugar de Greenwich Village, Callbacks. ¡Uh! Ese es el mejor bar con piano. Oigan, ¿la gente de Broadway no va ahí? Por lo general, pero hablé con el gerente y dijo que los jueves son noches muertas, podemos hacer lo que sea. No, es una locura. Sería un suicidio de carrera instantáneo. Sí, Kurt. No quiero ser pesimista, pero he seguido a muchas bandas que empiezan y el debut es lo más importante. Algún crítico puede escucharte y es más fácil en el lugar correcto. ¡Ay, por favor! ¡Callbacks es un lugar fabuloso! ¡Tiene mucha historia! Pero no recuerdo una sola banda que haya empezado ahí. No es como el Beater End o el Mercury Lounge o... Sí, y si las personas relacionan el lugar con canciones de obras, nadie aparecerá para... Con nuestros covers de los éxitos de Madonna. No estoy de acuerdo, Danny. Ah, entonces de vuelta a Madonna. Sí, fue mi primer impulso. Sé que no es convencional, pero tienen que confiar en mí. Estuve ahí, en Callbacks. Lo vi todo. Una visión de perfecta claridad. Todos los asientos ocupados. Un total silencio entre la ansiosa multitud. Mientras Pamela Lansbury entraba al escenario y las primeras notas del éxito de Madonna del 85, Into the Group, sonaban... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hola? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!